que es la designación de miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Procede designar al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.5a de la Ley 12.2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a dos miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. A tal efecto, los grupos parlamentarios han presentado las siguientes candidaturas, de las que dará lectura el señor secretario primero. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Podemos y Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se propone como candidato a vocal del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia a don Miguel Sánchez López. Y candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular para designación como miembro del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia a doña Patricia Fernández López. Bien, pues antes de iniciar la votación, les recuerdo que las reglas aplicables a la votación son las contenidas en el artículo 108.1.d del reglamento de la Cámara. Por tanto, al tratarse de nombramientos, ha de ser la votación secreta y mediante papeletas. El secretario primero realizará el llamamiento de los señores diputados y diputadas por orden alfabético y votará al final el Consejo de Gobierno y los últimos, los miembros de la mesa. Señor secretario primero. Doña Consuelo Cano Hernández. Doña Isabel María Casaldoro Jodar. Don Miguel Cascales Tarazona. Don Domingo Coronado Romero. Doña María Patricia Fernández López. Doña Yolanda Fernández Sánchez. Doña María Ángeles García Navarro. Doña María Jiménez Casalduero. Doña Inmaculada González Romero. Don Rafael González Tobar. Don Juan Guillamón Álvarez. Don Antonio Guillamón Insa. Don Emilio Ibars Ferrer. Don Francisco Jodar Alonso. Don Emilio Ibars Ferrer. Don Ángel López Morel. Don Joaquín López Pagán. Doña Presentación López Piñero. Doña Ascensión Ludeña López. Don Alfonso Martínez Baño. Don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Don Ángel Rafael Martínez Lorente. Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. Don Manuel Molina Boix. Don Juan José Molina Gallardo. Don Juan José Molina Gallardo. Doña María Rosario Montero Rodríguez. Don Jesús Navarro Jiménez. Don Marcos Orduño Soto. Don Juan Pagán Sánchez. Don Andrés Pedreño Cánovas. Don Juan Luis Pedreño Molina. Doña María Elena Ruiz Valderas. Don Miguel Sánchez López. Doña Isabel María Soler Hernández. Don José Soria García. Don Antonio Urbina Yeregui. Don Oscar Uraruru Alza. Los miembros del Consejo de Gobierno. Don Francisco Martín Bernabé Pérez. Doña Encarnación Guillén Navarro. Doña Violante Tomás Olivares. Don Pedro Antonio Sánchez López. Los miembros de la mesa. Don Fernando López Miras. Don Francisco Fernández Martínez. Don Domingo José Segado Martínez. Doña María López Montalbán. Doña María Rosa Perñader Pérez. Doña María López Montalbán. Doña María López Montalbán. Doña María López Montalbán. Domingo María Lucila. doña María Lucila. Genau María Leon. Patricia Fernández López, Patricia Fernández López, Miguel Sánchez López, Miguel Sánchez López, Patricia Fernández López, Miguel Sánchez López, Patricia Fernández López, Miguel Sánchez López, Miguel Sánchez López, Patricia Fernández López, Miguel Sánchez López, Patricia Fernández 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 López. Gracias. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, realizado el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos, 44. Votos válidos, 44. Votos nulos, 0. Votos en blanco, 0. Abstenciones, 0. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Podemos y Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, 23. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 21. Por lo tanto, quedan elegidos miembros del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, don Miguel Sánchez López y doña Patricia Fernández López. SEÑORA PRESIDENTA. Pasamos al punto 6 del